¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Salvador Mercado Bernstein, fundador del Centro de Cirugía Especial de México. El día de hoy queremos hablar sobre el caso de Ana Sofía Polanco. Ana Sofía es una niña de Colombia que tiene un problema de parálisis. Este problema le afecta a sus piernas, no le permite caminar bien. La forma de caminar que ella tiene es muy desgastante, va a terminar deformando sus huesos y va a requerir cirugía muy grave, cortando los huesos y fijándolos con placas, tornillos, etc. Algo que no queremos. En el Centro de Cirugía Especial de México desde hace 16 años creamos una técnica por medio de la cual a través de pequeñas cortadas podemos corregir todos los problemas que tiene Ana Sofía. Esta cirugía desafortunadamente es muy cara. En el hospital, uno de los hospitales más importantes de México que está enfrente de nuestra fundación, el costo de esta cirugía es de alrededor de 35 mil dólares. El Centro de Cirugía Especial de México ayuda a que este costo se reduzca en más del 90% gracias al apoyo de los médicos que no cobran honorarios y a muchas cosas que no son donadas como algunas cosas que están aquí en este quirófano. Esta cirugía que necesita Ana Sofía le va a permitir caminar y hablar, lo cual ahorita no lo hace, gracias a toda la estimulación de su maduración cerebral al poder apoyar los pies en un piso del 100%. Esta cirugía es muy importante porque está justo en la etapa en la cual Ana Sofía tiene las condiciones ideales para lograr el mejor resultado, que son menos de ocho años, que pronuncia al menos tres palabras y que pueda sostenerse de pie con la ayuda de Ana. Si ella reúne estas tres condiciones, ella va a poder caminar y va a poder hablar por sí misma, lo cual es un cambio total en su calidad de vida y las de su familia. Todo lo que puedan hacer para ayudarnos para lograr esta cirugía es agradecido, es bienvenido y algo muy importante que quiero comentarles. Hace unos meses, un par de meses, ha cambiado un poco los costos de esta cirugía por el problema de los dólares o el problema de la pandemia y ha aumentado en mil dólares el costo de los seis mil, que es lo que habitualmente nos cuesta. Estos mil dólares extras que han aumentado, nosotros no queremos impactarlos en la familia y hay una empresa que nos está apoyando a cubrir estos mil dólares porque ellos están interesados en que logremos ser autosuficientes. Ellos nos piden que logremos suscriptores en la cantidad suficiente para que se genere un nivel dentro de nuestro canal de YouTube para poder recibir donativos a través del canal. Entonces ellos aportan un dólar por cada suscriptor hasta llegar a mil para cubrir estos mil dólares extras y se sigan manteniendo el precio que tengan. Entonces si nos ayudan simplemente a suscribirse al canal que no les cuesta, nos están en cuenta. Entonces les agradecemos todo lo que puedan hacer por la cirugía de Ana Sofía y más adelante les estaremos mostrando los grandes resultados que va a obtener Ana Sofía gracias a esta cirugía. Muchas gracias. 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 Gracias.